Y esta semana la Cámara de Senadores de Argentina prevé convertir en ley el proyecto de presupuesto para la gestión 2015. Este proyecto ya cuenta con dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. El gobierno con esta ley proyecta continuar las políticas económicas que han permitido el crecimiento con inclusión social durante más de una década y sentar bases para la recuperación del autoabastecimiento energético. En este sentido, la ley prevé un crecimiento de 2.8% para el próximo año y un superávit comercial de 9.200 millones de dólares. Asimismo, el presupuesto estima un incremento de las prestaciones de la seguridad social y de las inversiones en educación, salud y ciencia y técnica. El Ejecutivo argentino refirió que con esta ley podrá enfrentar holgadamente los vencimientos del próximo año, incluyendo el Boden 15. Agregó que la necesidad de financiamiento estará por debajo del 1% del PIB y que con este proyecto de presupuesto se habilitará la creación de un nuevo fondo de desendeudamiento por casi 12.000 millones de dólares para cancelar una porción de las deudas vencidas con tenedores privados.